¡Suscríbete al canal! Ya escogí el evento que vamos a jugar Del cual me llamó la atención No sé cuál, ya sé Está el Block Clash legendario ¿En qué me toca? Hay una ficha, en serio Pero vaya basura, es solo una ficha Bueno, me voy a seguir más adelante Voy a girar ruletas, girar 10 ruletas Tengo 110 tickets Super ficha, caja por recompensa la tienda Me tengo el skin especial de MrBeast Del cual... Para ser honesto, yo sigo Su canal O sea, yo veo sus videos El que me gustó más fue el yate de un dólar A un millón Es un skin especial, se llama Gold Jimmy Se llama Jimmy en la vida real Este nombre es MrBeast Que es un YouTube muy millonario Vamos a ver La super boleta ¿Cuánto es el porcentaje? Super boleta, 2 El porcentaje es un igual Bueno, vamos a abrir una Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir dos boletas De la super boleta 1 Vamos a ver quién nos toca Estas fichas son para Legendario Estas fichas si las coleccionas hasta Hasta el número final Obtienes el skin del personaje Si llegan hasta el máximo Obtendrás el skin del personaje Además esta boleta se acaba muy rápido El giro Mítico Vale, el mítico es mejor que el legendario ¿No? 115 Wow Vale Ahora vamos a jugar Vamos a ver las misiones Y el modo Vamos a jugar este modo Batalla de Bananas Battle of the Bananas Que es Bananas Plátano Lo mismo Inglés a Español No sé De qué se trata el evento Y no sé cuál será No sé cómo se juega Pero será la primera vez que juego Ya jugué a ese modo Es el que tiene un barco verde Con el lusano verde Y el celo también Es la supervivencia De la cual es muy difícil sobrevivir Vale, ya empezó ¿Qué tengo que hacer? ¿Sorevivir solamente? Claro, el objetivo es No te caigas Ah, tengo que saltar estos bariles Hay un barco girando Un remolino Hay un estatus de estomboll De estomboll Una escultura de estomboll De color de oro Haciendo el dab Abandona la nave El barco se hunde Porque se está incendiando Vale, murieron todos Batalla de Bananas Se llama este modo Solamente tocó este mapa Este mapa Hay muchos jugadores Con la skin de Mr. Beast Hay otros que tienen La skin de la ruleta Super ruleta Uno y dos Jugadores con la skin De Mr. Beast Golden Jimmy Y jugadores con la skin De las Con la skin Personajes de la De la super ruleta Uno y dos Recuerden los jugadores Con la skin Entrando en acción Si que es Si que es chulo O sea, muy bueno Se me buggeo Ahora vuelvo Ok No se me buggeo Tenía que esperar Vale Aparecieron unos bariles De color rojo Del cual si los tocabas Explotaban Y destruían las Las maderas Pero Yo pensé que las bombas Se hunden En el agua Pero no Solo Solo están por encima Solo flotan encima No No me fastidien No me aleje de esa bomba A ver Vamos a jugar La siguiente partida De acuerdo A Popo Family Como el modo es De jugar mapas De supervivencia De sobrevivir Evitar láseres Y evitar Y mantenerse En la superficie Para no caer En las trampas Pues Bueno Aquí nos damos cuenta Que hay que sobrevivir Hay jugadores Con la animación Del emote En lanzar Bolsas de Maletines De dinero De dinero Si tocas ese maletín Te tropiezas Casi toco el láser Casi me muero Cuidado Solo hay que tratar Esquivar Será difícil Porque aparecerán Muchos láseres Láseres De diferentes direcciones Y van muy rápido Y lento Morimos Pero Igual Sobrevivimos Hay jugadores Hay jugadores Con la skin De un superhéroe De cabello De color verde Que no sé Que es del mismo Personaje De las fichas Que obtuve Era una skin Auténtica Ah no sé Cómo se llamaba Hay legendaria Especial Y una de color azul Esta cual es Entrega sueños Ah vale Es el mapa de Barbie De la película Ah la flecha Es para allá Uy desaparece El castillo Espera ¿Dónde? Ah acá está Espérate Ahora lo tengo Que llevar Al personaje Que está Que está Tomando el sol Vale Los que no lo logran Son eliminados Una guitarra Por aquí Cuidado con el palo Que después Me saca a volar No Uy Uy No te caigas Casi me caigo Una guitarra De color verde Me cae al agua Pero no pedí La guitarra Espérate Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Si no Quedan más Personas Tomando el sol Somos eliminados Hay que hacer Esto rápido Casi Casi punto Casi caigo Al agua Cuidado Salta Me caí Es que los jugadores se cruzan Ay, no, no nos va a saltar Hasta aquí Y ahora el tobogán ¿A dónde? ¿A quién? ¿A quién? Aquí, me queda uno Uy, era el último que faltaba ¡Era el último que faltaba! Claro, si sacaban las personas Tomando las personas Que les hemos entregado el objeto Somos eliminados Yo fui el último que le entregó, estuvo cerca Porque si queda el último, muero Ay, no, vale Hay unos trampolines abajo Del cual se pueden brincar Pero hay que tener cuidado Aparecen vehículos diferentes tamaños Y cada vehículo tiene una trampa Del cual te puede hacer caer Hay que tener cuidado Vale, el trampolín me hizo rebotar Casi muero Ah, vale, está a rebotar Era cierto Y yo desconfiaba de ese trampolín Hay que ver la velocidad de los vehículos Para poder saltar encima de ellos De forma cuidadosa Porque si no, nos caemos Uy, pensé que no llegaba Pensé que no llegaba Vale, cambié nuestra naranja Son pinchos ¿Qué hacen estos pinchos? ¿Te sacan a volar? Eh, no, no, no Desgraciado Ay, perdón, se me salió Hay que tener cuidado Ay, espero que se muera Porque voy a salir Espero que se muera Porque yo quiero que se muera Vamos a jugar otra partida Un momento Vamos a reclamar ¿Saben por qué no? ¿Saben por qué hago cortes? Porque me aparecen anuncios En StumbleGuys Y me pueden demandar por copina Así que debo tener cuidado Vale, completé dos misiones 300 Vale, estas fichas 150 Que en total son 350 Vale, estas misiones Vamos a jugar No el Black Rush Legend El Punchapalooza No sé qué es este Modo de juego No lo he jugado Pero vamos a intentarlo A ver, los gestos incluidos El puño La banana no La patada no Y tampoco el corazón Que es abrazo Claro Si te da un abrazo Te puede agarrar Del cual Te lanza al vacío O te lanza a una trampa Del cual te saca a volar Hay un mapa de Mr. Beast Del cual es muy difícil De superar Vamos a ver qué hace Vale, el mapa de supervivencia De la lava No te caigas Son demasiados Es difícil de Oigan, permiso Ocupan espacio No, 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 no No, salta Salta Se me pega Como somos muertos Se van a morir rápido No hay ningún problema Cuidado Cuidado que hay tiburones 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 de De esqueletos Claro, son tiburones De lava Cuidado Me empujan Se van hundiendo Por si sola Las plataformas La Los pisos Las plataformas azules Que Que empiezan a subir En la lava Empiezan a subir Cuando va aumentando La lava Lo que pasa es que Cuando suben Se hunden Y además No, casi mueren ¿Saben por qué? Porque los jugadores Consumen Mucho espacio O sea, no consume Sino Acumulan espacio Y es difícil De De mantenerse De pie Y puede ser Que te empujen Te empujen Y así te mueres Así te mueres Cayendo a la lava En serio Oigan Yo desearía tener ese gesto Pero se compra Se paga con dinero real Y es un desperdicio Así que no voy a Descambiar en obtener ese premio Ese gesto Así que Como sea De acuerdo a Fapu Family Vamos a jugar El El Block Stash Legendary El Block Stash Legendario Para que sepan Hay gestos que están permitidos Pero me parece Me parece bueno que ¿Saben que me parece correcto? Que no los permitan Porque Hay veces que A mi me Me dan un golpe Me agarran Me agarran Y además me sacan a molar Además ya vi Los productos Que no estarán No estarán disponibles En la tiramérica Del cual nos genera un Pi, 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 pi Porque es muy triste Ya lo vi en Toxomoroxo No quiero dar spoiler No quiero dar spoiler Ya lo he visto Ya lo he visto De acuerdo Soy 16 jugador Así que voy a ir tan rápido Hay jugadores lanzando plátanos Del cual nos van a complicar Más el juego Se me laggea mucho Por el hecho Más lenta la calidad Ya la mejoré ¿Saben por qué? ¿Qué pasa? Es que lo desinstalé Para poder Para instalar Para instalar la actualización Porque no tenía mucho espacio En el teléfono Quítense Quítense Muévete 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 ¿Qué pasó? Ah, el pink El pink Un momento Oigan, lo que pasó Es que se me Ay Se me pegó la calidad Y corazón Mi personaje no se mueve He visto los ajustes Se los dejo en 100% Se me laggearán mucho No creo Controles No, los controles no Los gráficos Ya es Está No en segundo Para las aplicaciones Que tengo Del cual No van a ser una molestia Del cual Ya saben qué Voy a dejar el video hasta aquí ¿Saben por qué? Porque tengo La ansiedad De dibujar El nuevo dibujo Del cual tengo en mente El nuevo dibujo De inspiración en mente Y quiero aprovecharlo El dibujo Ahora mismo Si es que Tengo tiempo Si van a ser las 10 de la noche Bueno, quedan 20 minutos Para que salga de la noche Bueno, 19 minutos en específico Pero bueno Espero que les haya encantado Disfrutado el video Por si les ha gustado Denle like Su que descarga de nuevo video Para un nuevo video Papu Family Perdón que dure de 13 minutos Poco Como está durando como 14 Casi 15 minutos Pero Tengo todo el tiempo De un mundo Para subir videos ¿Ok? Para que sepan Estoy en cuarto medio Ya saldré de este año De la escuela Y además No sé que No tengo Ya tengo necesidad de estudiar Pero la verdad Es que tengo mucha vida Por delante Así que Vivo en Chile Soy latinoamericano Y sé que En latinoamericanos No son los países tan queridos Pero bueno Latinoamérica Claro, Estados Unidos Es el más popular Pero bueno No voy a tener celo Ni juzgar a nadie Porque no tengo El mayor derecho De hacerlo Así que Nos vemos En el próximo video Papu Family Que tengan linda tarde Linda mañana Linda noche Y linda mañana Adiós Dije mañana dos veces Perdón Adiós Los quiero Buenas noches Y buenos días Buenas tardes